Y ahora quiero ir a la altura de la creatividad que tiene nuestra agencia Together. Porque ahora están en virtud siempre de la política, pero en una nueva sección, que es un rap, en lo que ha sido el tema político de la última semana. Longueira Paulsen, en una lucha de rap que es un fenómeno que está en internet, se llama Epic Rap Battle. Sin embargo, los muchachos de la agencia Together lo toman aquí y lo hacen también nuestro, una suerte de homenaje a la Epic Rap Battle. Esta vez, Longueira y Paulsen en Mentiras Verdaderas. Hoy en Mentiras a la Chilena, Fernando Paulsen versus Pablo Longueira. Longueira, estimado, ahora que eres candidato, serás muy cuestionado, así que responde de inmediato, solo aclara y habla algo del plebiscito. Mi duda es que si votaste por el Tata Agustín, que si voté por Agustín, el pasado de mal gusto, quedarse pegado en eso para la gente es un insulto. El país está genial, con Isapre y AFP, lo único que me molesta es que quieras más a Bachelet. Responde mis preguntas, no te hagas ser payaso, o acaso igual que Bachelet también ahora dirás paso. Yo no te amenazo y no negado de esta tita, incluso en mis brazos tengo tatuada su carita. Así, te lo dices tú, con seguridad. Quiero saber por qué ahora me estás faltando a la verdad. ¿Cómo? Te lo repito, faltando a la verdad. Discúlpame, Fernando, pero es que no entiendo nada. ¿Votaste tú por él? ¿Cómo eso puede ser? Si me dices lo contrario a este papelito del cervel. Y... Fernando, a ver, no me dejo de sorprender. No sé qué contestarte, me confundiste esta vez. Perdóname. Y que me perdone, Pinochet. La verdad es que no me acuerdo si voté o no voté. A otro día... Fernando, estuve investigando Sobre la acusación que me anduviste tú tirando Me estuviste embarrando y mala fama creando Este otro papelito lo confirma, así que ahora anda renunciando ¿Cómo voy a renunciar si hice lo correcto? La info que pasaron era un simple documento legal, ¿verdad? Pedido transparencia Qué extraño que esta info cambió, qué coincidencia Más encima dijiste en plena tela diesta Que te confundiste, que de plebiscito ni te acuerdas ¿Cómo es posible que no te acuerdes si votaste o no? Y ahora un simple papelito va a cambiar esa versión Además está grabado tu rostro de desconcertado Y esa amnesia repentina del pasado Quiero aclararlo bien, me respaldó el cervel Soy Leara Pinochet, así que sí, voté por él Quizás en ese instante no te supe responder Deberías avergonzarte, disculparte en internet Esto es el colmo, tal vez me pasé de la raya Pero lo que le hicieron a Goldberg, eso sí que fue canalla Yo reconocí mi falla y me di culpa en pantalla Porque la info del cervel crea más dudas que confianza ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Tú decides ¡Motas a la Quilera!